Hola, soy Michael Parra, tu agente inmobiliario de RentaHouse. ¿Necesitas vender, arrendar o tomar en alquiler una propiedad? Permítanos ayudarte a generar una ganancia adecuada y sostenible. Gracias a nuestra tecnología posicionaremos tu inmueble en los principales portales en fotografía, tour virtual y video profesional. Y lo mejor de todo, sin costos adicionales. Contamos con inteligencia artificial, la cual pondremos a tu disposición para un estudio de mercado adecuado, lo cual se traduce en negocios efectivos. Eso no es todo, publicaremos su inmueble en 26 plataformas digitales de diferentes países, por lo cual tendrás presencia nacional e internacional. Es importante que sepas que tenemos alianzas con las principales bancas y aseguradoras del país para que tu proceso tenga el respaldo que se merece. Manejamos contratos sin exclusividad y sin cláusulas de permanencia. Somos RentaHouse, una empresa con 52 años de experiencia en América Latina y Europa. Contáctame y tendrás una experiencia que solo RentaHouse puede ofrecerte. Manejamos contratos sin cláusulas de permanencia. Manejamos contratos sin cláusulas de permanencia. Manejamos contratos sin cláusulas de permanencia.